Con el atardecer Me iré de ti, me iré sin ti Me dejaré de mi mundo dentro de mi Te curro el corazón que no es falta de amor Pero es mejor a ti Un día comprenderás que lo hice por ti Que todo fue por ti La barca en que iré Lleva una cruz de Dios Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de así Me moriré de así Me moriré de así Me moriré de así